Educación, más que transmitir datos, más que contar datos, es despertar aneros. Es despertar lo que el hombre lleva dentro, que viene un poco también la idea de deducir. Deducir no es añadir cosas, sino que es sacar de dentro todos los valores que tiene el ser humano y ponerlos al servicio también, no solamente de uno mismo, sino del entorno que te rodea. Gracias por ver el video.